Buen día, buen día. Buen día, buen día. Dice, ¿de cuántas maneras se puede leer la palabra ratón? Primero, vemos cómo podemos leer la palabra R, ¿no? En el caso 1, vendría a ser para la palabra R. Bueno, la palabra R... Ahí está. Ya está, por acá. El R solamente lo podemos leer acá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 R, ¿no? Y tengo que llegar hasta por acá, hasta ratón. Miren, con esta R parece que ya no se forma nada, ¿no? ¿Sí? Pero, ¿puedo llegar a formar ratón? No, parece que no. Ya. Entonces, voy a contar cómo les he enseñado hace un momento. Y después lo hago con el otro método, ¿no? Con el método inductivo. Vendría a ser lo mismo, creo. Bueno, contamos. 1 y 1, 2. ¿Sí? Hasta acá podemos leer Ra. ¿Cuántas veces puedo leer R primero? La R lo puedo leer 6 veces. Pero esta R no me va a terminar de formar ratón. Así que no la voy a considerar. 1, 2, 3, 4, 5. El caso R vendría a ser 5. El otro caso vendría a ser... Leamos Ra. Ra viene a ser leído acá. Ra y Ra. Por eso pongo 2. Luego, leemos Ra acá y leemos Ra por acá. Entonces, esto es 2. Es como sumarlos estos 2. Lo mismo, ¿no? Sumamos 2. Sumamos 2. Listo. Hasta ahí tenemos Ra, ¿no? Sería 2 por 1, 2, 3, 4, ¿no? 2 por 4. 8. Ya. Ahora vamos por Rat. Lo voy a poner de otro color. Rat. Rat lo puedo leer así, ¿no? Por acá. Rat. Y por acá Rat. Entonces, este 2 vendría a pasar acá. ¿Por qué? Porque, miren, tenemos un Rat por acá. ¿Sí? Lo voy a ir dibujando. Un Rat acá. Y otro Rat que está por acá. ¿Sí? Por eso terminas teniendo 2 acá. Listo. Ahora, decía, ¿no? De manera práctica, vamos a leerlo así, ¿no? 2 y 2, 4, ¿no? Ya si ustedes se fijan cómo cumple, ¿no? Por arriba, ¿no? Por acá, por el costado, 2. Por acá, 3. Y por acá, 4. Y ahí están las 4 formas. 2 más 2, 4. 2 más 2, 4. Listo. Hasta ahí tengo la palabra Rat. Ahora tengo que combinarlas con la O, con tilde. ¿Sí? Entonces sería 4 y 4, 8. ¿No? Porque no hay ninguna otra T que se junte. 4 y 4, 8. 4 y 4, 8. Hasta ahí tengo RATO, con tilde. Tengo que terminar en la N, ¿no? Entonces sería 8 y 8, 16. Y acá sería RATÓN. Este 8 solamente podría ir como 8 acá, ¿no? Porque tengo RATO acá. Ajá. Sería 8 y 16. Sería 24. Entonces, 24 veces puedo leer la palabra RATÓN. ¿Ya? Van contando así de a pocos. Es la mejor manera que puedo enseñarles de contar. Porque si es que hay problemas que son más complicados y tienen palabras más raras, ¿no? Como por ejemplo la palabra CALLADO. CALLADO. Otra palabra puede ser, no sé, RECONOCER. RECONOCER. ¿No? Y miren, RECONOCER. ¿No? O sea, es una palabra PALÍNDROMA. Las PALÍNDROMAS van a leerse de izquierda a derecha. Entonces, van a contar muchas más veces. ¿Ya? Yo les voy a poner una palabra. ¿De dónde sale 24? De acá, mira. De sumar las Ns. El caso RATÓN. En la N termina, ¿no? Entonces, sumamos las Ns. Dieciséis más ocho, veinticuatro. ¿Sí? De ahí sale. Sí, Sheer. Puede volver a repetir por qué la N puso ocho. ¿Por qué en la N acá? Sí. Ah, ya. Porque estábamos diciendo que él estaba leyendo primero la palabra RATÓN. ¿Sí? Y RATÓN se puede leer hasta la O. Se puede leer solamente con ocho. ¿Ya? Y si quisiera leer RATÓN, bueno, pues, tendría que ver las O's que están al lado para completar la palabra RATÓN. ¿Sí? Entonces, como acá fue ocho y vendría a ser los RATÓN que vendría a ser de este lado y de todas las combinaciones que están por acá. Entonces, por eso le puse ocho, ¿no? Porque como hay una sola O, bueno, RATÓN va a seguir siendo con ocho acá. ¿Ya? Por eso le puse ocho. Vamos a hacer el caso de la cuatro espejo, ¿ya? Ah, sí, la captura, la captura. ¿Ya? Gracias, gracias. Cámaras, por favor, cámaras. Con la práctica se les va a hacer un poco más fácil. Pero en subimestral les aseguro dos problemas de estos, ¿ya? Por eso les estoy andando bastante bien lo de estas palabras, para que cuenten bien. ¿Ya? Tres, dos, uno. ¿Ya? A ver, son primero. No, perdón, segundo R, ¿no? Segundo R. Ya estamos. Ya, listo. Y ahora vamos a ir por la palabra comer, ¿ya? Comer. Ya, primero la CES. Le coloco un numerito. Uno, 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 uno. Ya. Voy a ir con otro color. Vamos a leer CO. CO. ¿De qué manera puedo leer? Bueno, en esta O, pareciera que solamente viene de acá, de arriba y de acá. Entonces, vendría a ser tres, ¿sí? Como sumar el uno y uno y uno. Tres. Acá, uno más uno, dos. Uno y 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 uno, dos. Hasta allí tengo la palabra CO. ¿Ya? A ver, otro color. Ahora voy a leer COM. COM. Ya. COM vendría a ser de la palabra CO y le agrego la M, ¿no? Entonces vendría a ser la suma de estas tres. Sería tres y dos son cinco y dos son siete. Dos y dos son cuatro. 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 Listo. La palabra COME. Ahora, COME. ¿Ya? Tendría que terminar en la E. Sumamos cuatro, siete y cuatro. Cuatro y cuatro, ocho y siete, quince. Cuatro y cuatro, ocho. Cuatro y cuatro, ocho. Y ahora sí. COMER. Hasta la R. Ocho y ocho, dieciséis. Y quince, treinta y uno. ¿Sí? Treinta y uno. Bueno, entonces, tendríamos para comer, sería treinta y un veces. ¿Sí? ¿Está bien o no está bien? Sí, ¿no? Ya. Ahora, como ya saben, tómenle una foto a esto, o si quieren, cópienlo así, con su lápiz. Yo les recomiendo que resuelvan este tipo de problemas con lápiz, porque puede que se confundan en una suma, y tengan que borrar, ¿no? Si lo hacen con el lapicero. Por eso, los espejos yo estoy escribiendo con lápiz. Sí, 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 por eso, este tipo de problemas, que son con las letras, resuélvanlo con lápiz. Porque a veces uno se puede confundir, es normal que se confundan, ¿ah? No se preocupen. Y yo también, supuestamente, me confundí en la pregunta que les enseñé, pero no. Miren, ya, tómenle una foto, por favor, para pasar a seguir explicando lo otro. Tomen su screenshot. Tres, dos, uno, paso. Ya. Yo les había mencionado, ah, ya, acá, ¿no? Que yo me había confundido, decía, ¿no? Pero miren, su solución era dos a las siete menos uno. Dos a las siete, ciento veintiocho. Menos uno, ciento veintisiete. Entonces sí me salió lo mismo, ¿ya? Con respecto a la palabra exitosa, creo que era. ¿Ya? Ahora, miren, otro tipo de distribución, ¿no? ¿Cómo leemos la palabra Sebastián? ¿Cómo leemos la palabra amor? ¿No? Empezamos, ¿no? De la misma manera. Uno, y ahora leemos am. Am está por los cuatro costados. Perdón, ¿por qué puse dos? Ya. Entonces, por acá, una forma de leer am. Por acá, otra forma de leer am. Otra más, otra más. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me siguen todos? ¿Dudas? No. Ya. Ahora vamos a leer la palabra amo. Ya, amo. ¿Cómo leemos la palabra amo? Bueno, por acá hay una forma y por acá hay otra. ¿Sí? Entonces sería uno y dos. Como sumar estas dos emes, ¿no? Dos. Por acá, ¿no? Solamente una vez puedo leerla. Entonces este uno va a ser uno acá. ¿Sí? Por acá sería como sumar estas dos emes. ¿Sí? Sería amo. Amo. ¿Ok? Amo. Por acá, solamente una vez. Entonces coloco uno. Por acá también, ¿no? Dos. Por acá por esta esquina. Dos. Por acá por las diagonales va a ser uno. Como ya me había percatado. Uno. ¿Por qué? Porque solamente llego por acá. ¿Sí? Amo. De esta manera. Ya. Ahora ya leí amo. Ahora vamos a leer amor. Hasta el final. ¿Ya? Si leemos hasta el final, pues veamos. Mira. Acá tienes uno y dos de la palabra amo. Lo juntamos y sería amor, ¿no? Uno más dos. Y acá también, ¿no? Uno más dos. Primero esas casas, ¿ya? Uno más dos sería tres. Uno más dos sería tres. ¿No? De la palabra amor. Ya. Por acá también, miren. Uno más dos sería tres. Y uno más dos sería tres. Uno más dos sería tres. Uno más dos sería tres. ¿Ya? Y en las diagonales, ¿qué tendríamos? Solamente una vez, creo, ¿no? Porque miren, amor de esta manera, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Ya? Una vez. ¿Ya? Y una vez. Y una vez. Y una vez. Ahora sí. Multiplicamos o sumamos, como prefieran. Acá hay seis. Hay cuatro costados, así que lo multiplico por cuatro. Y hay cuatro esquinas, así que lo sumo más cuatro. Seis por cuatro, veinticuatro. Y cuatro, veintiocho. ¿Sí? De veintiocho formas puedo leer amor. ¿Y cómo sería con Roma, en todo caso? Roma. Sería al revés, ¿no? Empezamos a contar desde afuera y terminamos en la A. Ya a ver, ustedes ya lo hacen en casa. Algún otro día lo hacen. Luego, vamos a leer Sebastián. Sebastián. Ahora leemos, pero todo hacia abajo. Uno, uno, uno. Uno y uno, dos. Este uno, solamente puedo leer C de esta forma. Así que coloco uno. Solamente puedo leer C. ¿De cuántas formas acá puedo leer C? ¿Qué coloco acá? ¿Canchumuni, a ver? ¿Estás? ¿Uno o dos? Dos. Dos, sí. Porque viene a ser C acá y C por acá. Dos. Dos y dos son cuatro. Dos y uno, tres. ¿Cuánto coloco acá? ¿Cuánto coloco acá? Para leer la palabra C. Helen. Helen. ¿Aló? Helen se quedó impactada. A ver, Zamora. Dime. ¿Qué coloco acá en la B? ¿Qué? 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 Nada. César, ¿estás? César Guamán. Dime, ¿qué coloco en la B? En la B, dos. ¿Por qué dos? ¿De qué maneras puedo leer CEP hasta acá? Solamente acá, ¿no? CEP. Es una forma. ¿Sí? Míralo acá. CEP. De por acá no llego, mira. Por acá no llego. Solamente por acá, una. ¿Ya? ¿Ya? CEPA. Bueno, acá cuatro y tres son siete. Lo sumo nada más. Tres y uno, cuatro. ¿Y acá cuánto va? Uno. Ajá, va uno. Porque CEPA lo puedo leer, ajá, solamente de esta forma. ¿Sí? Es la única. Ya. Acá siete y cuatro, once. Cuatro y uno, cinco. La CEPA. ¿Acá qué coloco? Uno. Ya, uno. ¿Por qué? Porque solamente CEPA lo puedo leer de esta manera, en este sentido, ¿ya? Justo en esta esquina. Sigo. Cinco y uno, seis. Once y cinco, dieciséis. Dieciséis y seis. Bueno, acá va a ser uno. Dieciséis y seis es veintidós. Seis y siete es... Seis y uno es siete. Acá es uno. Veintidós y siete, veintinueve. Siete y uno, ocho. Uno, uno. Ocho y uno, nueve. Veintinueve y ocho, treinta y siete. Treinta y siete. Y acá... Uno también, ¿sí? Uno. Uno. Sebastián. La única forma. Listo. Pero eso no está en el libro. Claro, yo sé que no está en el libro. Pero problemas, algo así, les va a venir en su parcial. Por eso, en su bimestral. Por eso les hago, les hago a practicar varios de estos. Con el objetivo de que sepan hacer bien cualquier tipo de problema. ¿Ya? Treinta y siete y diez, cuarenta y siete. Esa es cuarenta y siete. Veintiocho. Ya. Luego volvemos por la palabra callado, ¿ya? ¿Cómo leerían callado? Mira, si leen así, acá sería calado, ¿no? Pero no, yo quiero callado. O sea, sería por acá. ¿No? ¿Ven? Ya. Luego los complico un poco más. Ya, luego, ya, la tres ya viene. ¿Cómo le iba a tomar captura? ¿Sí tomé captura? No, de lo que estaba haciendo. ¿Qué iba a tomar captura? Ah, ya, ya, ya. Ya, dale, dale. Tómalo una captura. Tómalo una captura rápidamente para continuar. Y si pueden, hacen callado. Si pueden. Ya. La tres, ustedes ya la tenían resuelta. Así que, no hay problema. Paso nomás. La cuatro, ya, pasamos. Y ahora sí, sigamos practicando. A ver, ¿alguien la vio? Bien. Lo resolvemos, ¿ya? Miren, acá es del 1 al 5 y del 5 al 1. Eso quiere decir que este es un número capicúa. ¿Ya? Como es un número capicúa, pues, el primer caso sería simplemente con el 1 al cuadrado, ¿no? O con el 1, o con el 1, mejor dicho. 1 por 7 al cuadrado, raíz cuadrada. Pero a mí me piden la suma de cifras. La suma de cifras, en este caso 1, vendría a ser 7, ¿no? Raíz cuadrada de 7 al cuadrado, bueno, 7. Ahora, colocamos el capicúa. 1, 2, 1 por 7 al cuadrado. Este es el caso 2. ¿Sí? Para el caso 2 sería 121 por 7 al cuadrado, raíz cuadrada. Ajá, pero el 121 no es 11 al cuadrado. ¿Sí? Y si sacamos raíz cuadrada sería, ¿cuál sería el resultado? ¿Resultado? ¿Resultado, muchachos? Estoy esperando. La raíz es 77 y la suma 14. Exacto. Acá sería 77 y la suma de cifras 14. ¿Por qué? Porque, miren, sacamos raíz cuadrada al 11 al cuadrado por 7 al cuadrado, ¿no? El 12 va. En cada uno de los casos sería 11 por 7, 77. ¡Listo! El 1, 3, 2, 1. ¿Qué número al cuadrado es? Creo que es el 111. Siguiendo la lógica, ¿sí? Sería el 111 al cuadrado, ¿no? Y sería 7, 7, 7. Cuya suma de cifras sería 21. Entonces, en este caso, 7 por 1, 7 por 2, 7 por 3. ¿Qué tenemos? Nosotros, caso 5. Prácticamente nos están pidiendo el caso número 5. Para el caso 5, bueno, entonces solo sería 7 por 5, ¿no? 45. Para el caso 1, multipliqué por 1, por 2, por 3. Te he dicho que no es 35. Verdad, verdad. Sí, multipliqué mal. Sorry, sorry. Tienes toda la razón, toda la razón. 35. La emoción, la emoción. Listo, 35. Siguiente. Determine el número de esferas. Bueno, vemos solamente el primer nivel. Si vemos el primer nivel, tenemos una esfera. Caso 1, una esfera. Caso 2. Hasta el segundo nivel. Tres esferas. Caso 3. Tres esferas más. Seis. Ya, ahorita vuelvo. Un momento. Y para mí me piden el caso, bueno, acá hay 3, 4, y me dicen que hasta el caso número 10. Caso 10. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay 10 esferas en la base. Para el caso 10. Perdón, para el caso 10, ¿cuánto sería? Bueno, pues parece que este es un 2 por 3 sobre 2. El 6 es un 3 por 4 sobre 2. El 1 es 1 por 2 sobre 2. ¿No? Entonces el caso 10, sencillamente sería 10 por 11 sobre 2. Y esto vendría a ser 55. Ah, ya. Me decían, ¿de dónde salió el 35? Pues, mira acá, ¿no? A mí me pedían suma de cifras. La primera suma de cifras, en el caso 1, me sale 7. ¿Ya? La segunda suma de cifras me sale 14. Este 14 yo lo escribo como 7 por 2, y el primero lo escribo como 7 por 1. ¿Ya? El tercero lo escribo como 7 por 3. ¿Eso qué quiere decir? Mira, para el caso 1, 7 por 1. Para el caso 2, 7 por 2. Para el caso 3, 7 por 3. Para el caso 5, bueno, la suma de cifras será 7 por 5. 35. ¿Está bien? ¿Ahora sí? ¿César? Ya. La manita arriba. Listo, entonces se entendió el 1 y se entendió el 2. ¿No? Perfecto. No puede pasar, espera, no se vaya de ahí. No me voy. Ya, no me voy. Me quedo. Es bonito el tema. Solo es cuestión de tener práctica y darse cuenta. El ejercicio 2, ¿cómo lo hizo? ¿No lo repite? Sí, claro. Mira, para el caso 2, voy a volver a rayar. Y lo voy a poner en rojo. Para el caso 1, bueno, es como si tuviera una esfera nada más. ¿Sí? Para una esfera, ya está acá. Para el caso 2, es este de acá. 3 esferas. Ajá. Y lo coloco por allá. Para el caso 3, vendría a ser hasta el tercer nivel. ¿No? ¿Cuenten las esferas? Hay 6 esferas. ¿No? Y si se dan cuenta, para cada caso, el número de esferas que está en la base, va a ser igual al número de casos. Acá me dice que tengo 10 esferas. Por lo tanto, este vendría a ser el caso 10. ¿Sí? El último vendría a ser el caso 10. Caso 10. Contar todas las esferas que están acá. En ese triángulo grandote. Y me di cuenta, nada más, ¿no? Bueno, ¿cuántas esferas hay? En el caso 1, hay 1. En el caso 2, hay 3. En el caso 3, hay 6. Estos son los números 1, 3, 6. Le llaman los números triangulares. Y los triangulares cumplen con la suma de los primeros números naturales. El 1 por 2 sobre 2. El 2 por 3 sobre 2. 3 por 4 sobre 2. Y así, ¿no? Estos son números triangulares. Ahora, ¿por qué le llaman así? Pues porque si los colocas en un triángulo, como está acá, pues suman, ¿no? Son de un triángulo, de 3, de 6. Por eso le llaman los números triangulares. Ya. ¿Lo comprendiste? ¿Sí, profesor? Ya, bacán. ¿Cómo que qué teoría es? ¿A qué te refieres? Se llama método inductivo. Método inductivo chicha, ¿ya? Pero método inductivo a fin de cuentas. Claro. A ver si estamos haciendo, ¿no? En todos los casos estamos viendo casos pequeños y luego vamos a un caso más grande. Ya, a ver. En el caso del problema 3. Ya. Paso. Tómenle una foto, si no lo tienen, por favor. 3, 2, 1. Paso. Ya. Dice, calcule la suma de cifras de la siguiente expresión. Ajá. Entonces, vamos por casos pequeños, ¿no? ¿Con qué caso empezamos? Canchumuni, a ver. 6 al cuadrado. Ajá. 6 al cuadrado. Caso 2. A ver. Manuel Alexander. Manuel, ¿estás? Ya parece que no está. Ya, Guamán César, que me ha levantado la mano. 66 al cuadrado. Claro, 66 al cuadrado. María Jesús, tercer caso. Bueno, parece que tampoco está. Ya. Entonces, operamos, ¿no? 6 al cuadrado, 36. 66 al cuadrado es 4356. Ajá. A ver, me hablaron por ahí. Ah, ya no tienes audio, ya. No te preocupes. Ya. Luego, el número de la bestia al cuadrado. 4, 4, 3, 5, 5, 6. Ya, listo. Entonces, sumamos cifras. Sumamos cifras y esto vendría a ser 9. Sumamos cifras y esto vendría a ser 18. Si sumamos cifras y esto vendría a ser 27. Ajá. Entonces, parece que encontramos algo, ¿no? Encontramos algo interesante. Este es un 9 por 1. Este es un 9 por 2. Y este es un 9 por 3. De lo que diremos, que si para el caso 1 sería 9 por 1. Para el caso 2, 9 por 2. Para el caso 3, 9 por 3. Nosotros tenemos el caso 50. El caso 50 va a ser 9 por 50. ¿Sí? Y esto me da... 450. Perfecto. Sigo porque nos quedan 10 minutos y quiero terminar el tema. Para preguntar cosas más bonitas en su examen. Sí, al menos con los ejercicios hasta el 8. Ya. Dice, ¿cuántos palitos hay en total? Ajá. Veamos por partes, ¿no? El caso 1. Hasta acá, ¿no? Caso 1. Bueno, en el caso 1 tenemos un palito. ¿Sí? Caso 1. Un palito. El caso 2. Lo vemos hasta acá, ¿no? ¿Cuántos palitos tenemos? Contemos. 1, 2, 3, 4. 4 palitos. El caso 3. Hasta la tercera fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. ¿Eso qué quiere decir? Ah, mira. Este es un 2 al cuadrado. Este es un 3 al cuadrado. Este es un 1 al cuadrado. Y al parecer, si tengo 3 palitos, el número de palitos que van a aparecer en la base va a ser el número de palitos del caso, ¿no? Por lo tanto, vendríamos a decir que el último caso va a ser el caso número 20, ¿no? Porque tenemos 20 palitos. Y nosotros tenemos que para el caso N va a ser N al cuadrado. Entonces, para el caso 20 va a ser un 20 al cuadrado. Y la respuesta sería 400. ¿Sí? ¿Sí lo entendieron, no? ¿Hola? ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién es? ¿Quién habla? Por favor. ¿Lo entendiste, César? Más o menos. Mira. Lo pongo con colorcitos. Caso 1. Este. Caso 2. Todo esto. Parecido al del triángulo. ¿Sí? Empecé a contar los palitos. Caso 3. Naranja. Caso 3. Todo esto. ¿Sí? Y ahí están las cuentas, ¿no? Del número de palitos en total. O sea, los tres nomás. Claro. Con esos tres casos, yo digo, ah, ya, para el caso 20 va a ser 20 al cuadrado. ¿Por qué? Porque los números empiezan a cumplir la forma, ¿no? 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. Ah, ok. 20 al cuadrado. Respuesta. Directamente, ya. ¿Pero 20 al cuadrado no sería 400? Claro, claro. 400, ¿no? Sí. Ya está. Listo. Nos quedan 6 minutos. Listo, grosor. Pasamos, entonces. Tómenle una foto, los que no la tienen. 5 segundos. 4. 3. 2. 1. Foto, por favor. Imprint. Y nos vamos. Siguiente. Siguiente. Ya. ¿De cuántas maneras se puede leer ratón? Ratón. Como les enseñé, ¿no? Creo que es en el cuatro espejo. ¿Qué? ¿Cuál cuatro espejo? No, de la palabra ratón. Ah, sí, ¿no? Es parecido. Pero esta vez está una distribución distinta, ¿no? Primero leemos R. R de una forma. R. Ahora, de dos formas, ¿no? R puede llegar acá. R. Y puede llegar acá como rat también. Luego, rat. ¿Sí? Rat puede llegar acá de una forma. Hasta la T. De una sola forma. Hasta la T. De una sola forma. Y acá, rat se junta con estos dos, ¿no? Entonces sería dos. Un rato ahora. Un rato. Bueno, para el de la esquina parece que solamente una vez, ¿no? Y por acá también una vez. Ahora sí, con los del centro empiezo a sumar. Dos más uno. Tres. Dos y uno. Tres. Tres y tres son seis. Tres y uno son cuatro. Acá vendría a repetir el uno. Tres y uno, cuatro. Y el uno, uno. ¿No? Sumo las n's y me va a dar el número total de casos. Cuatro más seis, diez. Y uno, once. Y uno, doce. Y cuatro, dieciséis. Dieciséis formas. Rofe, no sería. No sería. ¿Tres no sería? ¿Cómo? ¿No sería? ¿Tres y? No, no, no. Acá puse cuatro. ¿Sí? Del tres más uno, cuatro. No me confundí con uno. Sí, sí, sí. Yo también lo volví a sumar y dije que trece sí salía trece. Pero de ahí lo vi bien y no. Venía del tres más uno, cuatro. ¿Sí? Ya. Dice, calcule la suma de cifras del resultado de la siguiente expresión. Ah, bueno, esta es parecida, ¿no? Calculamos para el tres. Luego para el tres al cuadrado. Y así, ¿no? Primer caso. Para el tres al cuadrado. Para el caso dos. Treinta y tres al cuadrado. Para el caso tres. Tres, tres, tres al cuadrado. ¿Sí? Y para el caso n. Bueno, para el caso de n cifras. Sería tres n cifras. Esto es nueve. Esto es mil ochenta y nueve. Esto es ciento diez mil ochocientos ochenta y nueve. ¿Sí? La suma de cifras en este caso es un nueve por uno. La suma de cifras es un nueve por dos. Un nueve por tres. Suma de cifras. Suma de cifras. Ya. Por lo tanto, el uno aparece acá. Del caso. Dos acá. Tres acá. Entonces, para el último caso. La suma de cifras va a ser nueve por cien. ¿No? Porque me piden para el caso del número cien. Nueve por cien. Novecientos. ¿Sí? Y ahí. Asumo que hasta ahí nos quedaremos porque nos quedan dos minutos. Y la captura del texto. Ajá. Sí. Y la captura del texto. Copien, copien. Todavía nos quedan unos segundos. Y ya pueden. Acá irían unos puntitos suspensivos, ¿no? Si quieren le ponen los puntitos. Yo lo he estado obviando para. Para ahorrar, ¿no? Pero se entiende, ¿no? Que son. Que irían todos los casos. Así que ya saben contar. Ya. La captura del texto y vamos con callado, ¿ya? Que es lo que nos faltó. Captura, por favor. Sus cámaras. Encendidas. Y. Sus libros. De inducción matemática. Por lo menos. Unas cuatro preguntas. O tres. Y una va a ser de las palabras. O dos. No, pero dice que el usuario final va a ser por Zoom. ¿Va a ser qué? El usuario final va a ser por Zoom. La próxima semana, ¿no? Con cámara encendida. Sí. Sus cámaras, por favor. Voy a tomar la foto. Ya no creo que resuelva la palabra callado. Ya lo harán ustedes algún día. O en su examen se los pongo, pues, ¿no? Sí, mejor en su examen, ya. Ya lo tienen ya para que resuelvan. Una semana para que piensen. A ver. Sus libros, por favor. Libros, libros. Ah, tengo que dejar de compartir. Queda menos de un minuto. Tres. Dos. Uno. Y ya tomé foto. Listo. Muchas gracias. Repasen bastante. Nivel avanzado, básico, intermedio. Resuelven de todos los temas. Y no van a tener dificultad. Más que en un ejercicio o dos a lo mucho. No se preocupen. Todos tienen que aprobar. Más de quince, espero a todos. ¿Ritor, cuántas preguntas vienen en el examen? Me han dicho que son doce. Pero en matemáticas son ocho. ¿Ah, sí? Me dijeron doce. Pero creo que en el parcial son ocho y en final son doce. Ah, miren. No, no hay de revés. Deben ser ocho en matemáticas. Bueno, ya veremos.